Yadira está perdiendo el movimiento en la mitad de su cuerpo a causa de una malformación en su columna. A sus 17 años de edad, no puede ir a la escuela ni hacer su vida normal por falta de una operación que cuesta más de 150 mil pesos. Hace como un año empecé a notar que mi pie como que lo renqueaba, lo renqueaba y como que lo arrastraba y perdía movimiento. Y mi mano, y ya después de ese año, un poquito, unos meses para acá, empecé a notar que mi mano perdía la fuerza. Agarraba un vaso y se me caía torpe. O sea, iba a la escuela, agarraba el lápiz y me cansaba mucho y no podía escribir. No puedo escribir bien así, de que pierdo la mitad, la fuerza de la mitad de mi cuerpo. Y la nuca, o sea, que me duele, me canso mucho. No puedo estar mucho rato parada o así con la nuca, sí, firme porque me duele mucho. Para la madre de Yadira la situación que viven es difícil, y más aún cuando no se cuentan con los recursos para financiar esta operación. Y aunque son optimistas, saben que reunir esta cantidad de dinero será por la buena voluntad de las personas. Pues muy difícil. Yadira se encuentra internada en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde los médicos que la atienden ven un buen panorama, siempre y cuando se le practique esta cirugía. El hospital tiene las capacidades técnicas y tecnológicas para hacer este tipo de procedimientos y mucho más complejos. El problema fundamental es que la fijación del cráneo con la columna requiere un sistema de instrumentación, tornillos y barras y una plaquita. Que el hospital no está al alcance del hospital proporcionárselo a todos los pacientes. Estamos hablando que es un sistema de instrumentación que el costo promedio en el mercado está por arriba de los 100 mil pesos. No puedo decir si eso es caro o barato, no quisiera juzgarlo. Lo cierto es que no está al alcance de la paciente y que en el mundo ideal, en el mundo en el que yo esperaría ofrecerle lo mejor posible, pues es lo que hay que ponerle. Por supuesto existen otras alternativas que pudiéramos intentar en el caso de ella, pero quisiéramos ofrecerle lo mejor posible porque está joven, tiene una buena posibilidad de recuperación y pues quisiéramos intentar ofrecerle lo mejor. Con esta operación Yadira podrá volver a la escuela, recuperar el movimiento de su cuerpo, pero sobre todo volver a vivir normalmente, por lo cual pide su ayuda para realizar esta operación. Todos los donativos comunicarse en su derecho. Sí, los invito a que nos ayuden ya que nosotros no contamos con los recursos, pues porque es mucho dinero para los materiales, pues más que nada. Yo como para yo seguir mi vida normal, simplemente. Gracias.